Las medidas de prevención permanentes en contra del mosquito transmisor del Zika implementadas por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas fueron bien vistas por los campechanos. Aunque la enfermedad todavía no aparece en la entidad, los ciudadanos reconocieron que lo importante se encuentra en prevenir para evitar que se propaguen los contagios, como ocurrió con la chingungunya y el dengue, enfermedades también transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Pidieron que las acciones sean efectivas, que haya mayor información al respecto y que las fumigaciones en colonias populares y al interior del estado no cesen para que Campeche esté libre de Zika. Supongo que estaría bien prevenirlo porque he escuchado mucho acerca de las personas embarazadas con eso, entonces creo que sí, pues es muy complicado, más con una persona embarazada porque pues lleva a otra personita, ¿no? Entonces pues siento que sí estaría muy bien tomar medidas para poder combatir esa enfermedad. Pues yo pienso que debería ser una campaña más fuerte, ¿no? Porque si como bien mencionas que todavía no se presentan casos, afortunadamente hay que prevenirlos. Sería una invitación más bien, ¿no? A que trabajaran en coordinación todas las dependencias unidas, la salud, el gobernador, el presidente municipal, para pues ellos mejor que nadie se han de tener las medidas adecuadas, ¿no? Y más que nada emplearlas. Ojalá que lo trabajen para que no nos llegue, ¿no? Más información. De la limpieza y todo, porque a eso transmite el mosquito. Es importante que vean qué hacer porque para que no nos vuelva a dar esa enfermedad. A lo mejor no nos llega a dar, pero no sabemos más tarde. Sí, ojalá, ojalá que trabajen eso para que no nos llegue. Yo pienso que tomar las medidas adecuadas. Pues en este caso es tratar de erradicar al mosquito. No sé si antiguamente que fumigaban las casas por casas. Sí, porque por el momento hubo, por eso que hubo del chingunguya, hubo bastantes afectados. Y si el chingunguya fue muy bajo, ¿cómo va a ser el zika cuando llegue para acá? Porque tengo entendido que en México ya llegó. Así que sería bueno que dieran mucha información en las zonas más afectadas. Con imágenes de Fernando E. para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas. Gracias. 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 Gracias.